Después de un año afros de soledad volvimos a encontrarnos sin querer De pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropel Mis labios balbucearon con temor, mis ojos le contaron mi dolor Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola Inútiles enteros fueron todos, caminos recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores y sonos sin sabores aumentan mi sufrir Más ya no espero nada de la vida y ahora que la encuentro puede ser Lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera mi querer Aquel ensueño roto de nacer ha vuelto sin llegar a florecer La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro nuevamente y ya se va Sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó y de la esquina me quedé mirándola Inútiles enteros fueron todos, caminos recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores y sonos sin sabores aumentan mi sufrir Más ya no espero nada de la vida y ahora que la encuentro puede ser Lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera mi querer Más ya no espero nada de la vida y ahora que la encuentro puede ser